Buenas noches, ¿cómo le va? Siempre estoy parado, pero es lo mismo, sentado, parado, es lo mismo. Así que me dijeron, ¿para qué vas a entrar? Hay un móvil, que en cualquier momento va a salir como último momento, que está en el buque bus Papa Francisco, que fue el último que inauguró la flota. Un buque bus que yo viajé muy lujoso, muy lindo, que parece que encontraron un pasajero con este problema del virus. Un holandés. Pero sí, conmigo está Javier Díaz, Carolina Lozada, que ya está llegando, y Mariano Yese, que es un placer tenerte. Gracias, igualmente, Bobby. Y desde una pieza en algún telo barato de Constitución, está... Ahí está, Javier Levinas. Si le permite la cuarentena. Está bien, a mi carita, cara de pica. Si le permite la cuarentena el telo. Se rompió la... No, no, está... No sé, ¿eh? Ahora... Está bueno, Levinas, que no salgas a la calle, porque es para periodistas, nada más que pueden andar. Bueno, Carlos Estrione está desde el buque, o sea, está desde el muelle, explicándonos lo que pasó con el buque. Contanos, Carlos. Buenas noches. Bobby, información de último momento. Lo acabamos de hablar con el padre de una de las personas que viene de Uruguay. ¿Cómo es el tema? Un ciudadano inglés estaba internado en un hospital en Uruguay porque tenía los síntomas del coronavirus. Se escapó del hospital y logró subir al buque bus que lo trajo hacia aquí, hacia nuestro país. Y ahora están 400 personas en cuarentena, Bobby. Va preso. 400 personas que viajaron con este hombre. Tiene que ir preso, tiene que ir preso, tiene que ir preso, un irresponsable total, un loco. Sí, la verdad que sí. ¿No? Fíjate, Bobby, toda la gente que estamos viendo aquí, nosotros por una cuestión de seguridad no podemos pasar, pero toda la gente que estamos viendo aquí son los familiares de aquellas personas que venían en este barco desde Colonia hacia nuestro país. Pero reitero, me lo acaban de confirmar, era un hombre, es un hombre que estaba internado en un hospital en Uruguay. Se escapó del hospital. Hay algunos otros detalles que son rumores que no los puedo confirmar, pero que... Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, obviamente, y que para tratar, obviamente que le hicieron un control cuando salió de Uruguay, pero para bajar la temperatura que él ya tenía, habría tomado paracetamol allí en Uruguay para poder bajar la temperatura corporal y que no le diera positivo al momento de subir al buque y por eso es que pudo hacerlo. El buque, perdón, el buque Juan Patricio, no es el Papa Francisco, es Juan Patricio. Un ciudadano inglés que subió en Uruguay con los síntomas, ya con la enfermedad, 400 personas arriba del buque. Estaba internado, y se escapó. Estaba internado en Uruguay. Un loco. Se escapó de un hospital en Uruguay un hombre que venía de Holanda. Claro. Ahora está... A ver, estoy tratando de confirmar con gente que está ahora dentro de aquí, de esta sala. Tienen a 400 personas, obviamente, separadas. Porque, según lo que me están diciendo, confirmado que este ciudadano... Holandés, holandés. Carlos. Está infectado con... Holandés. Me parece que venía de Holanda, ¿eh? Sí. Bueno. El buque venía de Colonia, ¿no es cierto? De Colonia, y lo que dicen, Carlitos, que mintió al momento de la declaración, inclusive, también. Bueno, tenenos al tanto. Cualquier cosa, volvemos a salir con algún familiar, con alguien que tenga información. Quedate ahí, lejos. Y esperamos, compañero. Dale, Bavi. Claro, estamos aquí. Se pidió un aplauso por los médicos, que me emocionó mucho, por las enfermeras, por todos los sanitaristas. Y también habría que pedir un aplauso por los compañeros que están en la calle cubriendo, para informar y jugándose la vida, en el medio de un montón de gente, ¿no? Y como este muchacho recién. Los compañeros, los compañeros de atrás de cámara. Hoy me llenó de orgullo cuando el presidente dijo, y los periodistas también están exceptuados. Porque nada nos pone mejor a los que ejercemos esta profesión, que en los momentos límites poder trabajar y llevar la información. Y si es posible, digna. Sin tendencias, sin partidismo. Hoy somos todos argentinos, estamos en una guerra. Creo que Claudio Velocopit fue el tipo más claro. Después voy a poner lo que dijo Claudio. Pero antes, Nobrelisa obliga, me tomo dos minutos para contarle lo que pasó con Silvina Martínez. Porque hasta Levina hoy me puteó por teléfono y me decía, ¿te parece esto? Y yo le vi. No fue así. Salió en internet que habían censurado en este canal, por lo que se había hablado de Cristina Kirchner a Silvina Martínez. Y voy a ser muy claro. Como ustedes saben, desde que se fue Majul de golpe, se fue, empezaron a circular rumores de que acá lo habían prohibido. No sé lo que pasó con Luis Majul, ni voy a hablar de un compañero. Es un tema de él, que le corresponde a él, y tendrá que aclarar él. A mí nunca me censuraron, digo lo que se me canta. Nadie nunca me bajó línea. El tema con Silvina, a la que amo, la admiro, y me parece que va a volver a laburar con nosotros. Me parece una excelente periodista. Fue que cuando yo firmé contrato, me dijo Juan Cruz y Talpone y todos los chicos, Rafa, ¿a quién querés en el panel? Y leo el mismo, el panel que funciona. Estaba Levina, Javier, que es mi amigo inseparable, y Caro. Después de un momento, la veo a Silvina, tanto de testigo, la veo por los pasillos, la quiero conmigo, la traje acá. Hasta está en video, creo. Le digo, que hablé en la que la quiero venir, y la sentí acá, porque no había silla. Le digo, dale un silloncito, un silloncito. Entonces, iban a hacer un contrato, o hicieron un contrato por un mes. Pero mi contrato era con tres personas, y el presupuesto, la verdad, que para todo el año no da para tener tantos panelistas. Siempre hay un panelista invitado, un periodista invitado, acá no hay panelista, hay periodistas. Un periodista invitado, cuando se fue, se fue medio llorando por el amor que nos tenemos con todos, el cariño, y le dije, vamos a arreglar todo para que estés en el programa. Pero nunca se arregló cuando se firmó el contrato que iba a estar Silvina Martínez con nosotros. Y es un programa contractual. Lo vamos a arreglar y va a volver, pero hay que arreglarlo. Por eso, mirá, podría dejarlo pasar por internet, no decir nada, pero es mi compañera. Para mí, laburar al lado de ella, como laburar al lado de Levina, de todos, es un lujo. Pero las cosas tienen que ablarse en enero cuando se arreglan los contratos. Esa es la realidad. Después, si quieren, después hablo de Cristina Kirchner. Declaró contra Cristina Kirchner. Yo también hablé de Cristina Kirchner, pero más que ella, hablé durante nueve meses. Y sigo sentado acá, y no porque no me puedan echar, porque podían no haberme renovado el programa. Esto es para aventar todo tipo de fantasmas y pelotudeces que la gente piensa. Es más, cuando yo renové el contrato, pensé que no me lo iban a renovar, porque habían ganado. Y sin embargo, sin ningún problema, sigo hablando. Y como hablo en Radio 10, y siempre le agradezco a Cristóbal López y a de Sousa, que yo estando en las antípodas, puedo decir lo que quiero. Yo peleo nada más que por la libertad de expresión. Y hoy me sentí como el culo todo el día. Después hablaba con Levina, porque digo, hago mal en no hablar. Y sí, a la gente hay que hablarle con la verdad, como siempre, y explicarle cuáles son las razones. Lo de internet, como de costumbre, hay mucha mierda, hay mucho mensaje falso, hay mucha... Entonces, realmente lo quiero aclarar. Nunca hubo un staff armado con Silvina, cosa que me hubiera encantado. Pero la tenía contratada Majul. Y otra cosa más, cuando Majul se va, deja en banda, o sea, quedan colgados del panel, Tetás, como se llama el otro, Andajasi, y Silvina. A Silvina me la encontré en el pasillo y me la traje, porque a los otros no, no. Pero a Silvina la quiero personalmente y la enviro. Eso es todo. Hola, Caro. Hola. ¿Cómo estás? No ves nada nuevo en mí. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Mavi. ¿Vos cómo estás? Muy bien, Mavi. ¿Viste quién está en cuarentena? Lo viste, está en la pecera. ¿Qué pasa? ¿No ves nada nuevo en mí? La estrella. ¿La encontraste? La encontró alguien de... No voy a nombrar a quién, pero alguien de la producción la encontró. Ahora, Levina está, no tenés vos. No tiene estrella. La voy a traer, me olvidé. ¿A dónde está la estrella tuya? Me olvidé, la tengo ahí adentro. Bueno, andá a buscarla. Andá a buscarla, antes de las 12, tenés tiempo hasta antes de las 12. A ver, ahí voy. A ver qué tiempo está. Se tuvo que tirar para atrás. Está con la baradita abierta. Bueno, mi editorial de hoy era las sillas patas para arriba. Cuando venía para acá, vi un espectáculo muy feo, que nunca pensé que iba a haber, ¿no? Todo este Palermo lleno de gente, lleno de turistas, lleno de ruido, lleno de pibes. Las sillas patas para arriba, todo a media luz. Y en algún lugar, de algún patrón despótico, las chicas sentadas en las mesas del bar así, sin laburar, en cambio de decirle váyanse a su casa que ya no va a entrar nadie. Porque ya no va a entrar nadie. Esta noche se empieza a respetar a las 12 de la cuarentena, que nos va a salvar la vida. Hoy el presidente, hoy muy demacrado, hasta estábamos hablando, si no tiene POC, agitado, demacrado, hablando como un hombre más en el bondi que te dice, che, vamos a cuidarnos porque nos morimos todos. Como ya dije en otras oportunidades, ya se acabaron los partidos políticos. Ahora somos todos argentinos igual. Todos vamos para el mismo lado y todos recibimos órdenes y las acatamos de la misma persona. Cuando esto termine, si termina, pronto, Dios quiera, aunque creo que no, vamos a pelearnos y lo vamos de nuevo a tratar de voltear dentro de cuatro años con el voto y vamos a meter presa a Cristina y todas las cosas que nos gusta jugar a los argentinos cuando estamos sin ninguna enfermedad. Pero ahora estamos todos enfermos, esto es una pandemia y hoy a todo el mundo hay que ayudar. Al vecino que no tiene papel higiénico y al presidente de la nación hay que darle mucha bola porque es un hombre que está en un momento terrible, tratando de pelear contra algo terrible, en un país saqueado y terrible, que no tiene un peso ni hay sanidad y es terrible. O sea, no me gustaría estar en los zapatos de Alberto. Por eso estamos todos enfilados detrás del presidente. El único que escuché, que dijo las cosas bien claras y conciliadas fue a Claudio Velocopit. Lo escuché con Daniel Haddad en Infobae, me pareció magistral, porque yo vengo diciendo eso y vos sabés que cada vez que yo lo decía tenía miedo, porque cada vez que decía esto es terrible, no va a durar diez días, van a decir que ese facho está metiendo miedo, pero lo escuché a Claudio y digo no, estábamos en lo cierto, hay que decirle la verdad a la gente, porque si no se lo siguen tomando en joda y siguen yendo a la fiesta de San Patricio a ponerse en pedo. Si tenemos lo de Claudio Velocopit, Rafa lo tenés, a mano. Velocopit, la entrevista la dio anoche en Infobae y dijo entre otras cosas que me pareció muy importante que esto es una guerra y lo tenemos que tratar como tal, es una guerra contra un virus. Lo tenemos, ponelo por favor. Acá, aquel que esté pensando en hacer política o aquel que esté pensando en hacer un negocio en un momento de una gravedad extrema, de una crisis, de una profundidad terrible, primero es un estúpido, ¿no? Y segundo es un reverendo, hijo de puta. Esto es una guerra. Sigue lo de Claudio, pero muy bien. Y me gustó lo de hijo de puta. Parece que tenemos que aprender como lo hace Claudio, lo hace el Ángel. La gente no es torpe, es hija de puta o no es hija de puta.